Dímelo mi gente, esto es SportLegendPR, la casa de los prospectos con Yeriel Lugo, uno de los prospectos más sólidos con mejor apoyo ahora mismo en Puerto Rico. Estamos metiendo manos en el museo y pues adelante. Ha pasado el tiempo, cómo te ha ido, qué cosas ha hecho en todo este tiempo que no hemos podido hablar. ¿Cuántos combates tienes en estos momentos? 72. ¡Y adiantre 72 combates! De knockout y como 15 perdidas. ¿Hay alguna de esas perdidas que queremos revancha, que queremos vengarnos de esa derrota? Sí, pero estamos calladitos porque hay un contrincante por ahí que quiere subirle a mi peso y pues estamos ahí, estamos esperando que se tire. ¿Estás trabajando mientras tanto? Sí, estamos trabajando fuerte. Mira, brother, tengo aquí unos invitados súper especiales que te apoyan y no los puedo hacer esperar. Vamos a darle la bienvenida al Chosen One que acaba de venir de una tremenda presentación. Edgar Berlanga, hijo, y Edgar Berlanga, padre. Brother, gracias a ambos. Los felicito por el trabajo que hicieron el sábado pasado. ¿Qué viste en Yeriel? Sabemos que apoyan mucho a Yeriel. ¿Qué viste en Yeriel que te llamó la atención en Galicia? Y tú dijiste, ese es el próximo. Y el Yeriel es el próximo. Es el próximo. Y está con nosotros. Y está acá en Blanga, con el equipo de Blanco, con nosotros. Y yo voy a hacer un club de estrella en Puerto Rico. Yeriel tiene, esta es la primera vez que lo vi entrenando en el gimnasio. Me gustó porque es un bajador. Mira muchos ganchos como los boricua. Es un boricua. Y el chamacito te gusta pelear, ¿no? Te gusta pelear. Tiene todo. Me gustó de él fue que hay una pelea de él, de un muchacho que le ganó. Después vino para atrás y le ganó con boceo. O sea, boceo bien bonito, inteligente y le ganó fácil. Y eso fue lo que Edgar le hizo a Canelo también aquel día. Empezó a jugar con la 20, para bocearle. Edgar le peleó fajao, pero le peleó con inteligencia. ¿Usted entiende eso? Ahí hay material. Y el papá lo cuida bien y lo lleva. Vimos que antes de la pelea, muchos puertorriqueños no se la estaban dando a Edgar. Pero después de esa gran presentación, vemos que todo cambió. Sabemos que el puertorriqueño es bien exigente. Somos un público que tenemos muchos campeones. Pero si es el que nos respetamos, es a los boceadores que nos representan con cojones. Como nosotros decimos. ¿Cómo te sientes, brother? Que ahora tienes el respeto de la mayoría de los puertorriqueños, como tú deseabas, antes del combate. Bueno, yo me sentía un poco desilusionado. Porque yo me crié en Puerto Rico este año. Me crié a ella en Nueva York. Tú sabes, él me rogaba que lo llevara a hacer el equipo de Puerto Rico. Pero situación económica no me permitía ir para allá. Y no me gusta defender, tú sabes, que quedándome en casa de gente o de familiares, cuando yo tengo mi hogar ya con ellos. ¿Usted entiende lo que yo digo, verdad? Claro que sí. Yo le traje un campeón. Le presenté a Puerto Rico un campeón. Y me le estaban dándole espalda. Pero en la vida uno gana a las personas con hecho. Vamos a ir noqueando gente. Vamos echando pago. Exacto. Si no, Tacho, si no lo quería, rogándome estaba que quería ser el equipo de Puerto Rico. Aquí pues, te tengo el campeón de Puerto Rico a mi pueblo. ¿Usted entiende? Ajá. En ese sentido orgulloso el nene. Hay una camada como lo que es Amanda Serrano, Edgar Berlanga, mismo Macho Camacho. Tenemos un prospecto que se llama Keith Colón de Newark. Que son gente que representa a Puerto Rico con su corazón. Pero son de acá y yo entiendo que Puerto Rico no se la da hasta que ven los resultados que vieron en Edgar. Somos la casa de los prospectos. Sé que estás en la vergonía. I'm going to let you go. You know, I'm going to take too much time. Yo llevo cuatro años entrevistando a todos los mejores prospectos de Puerto Rico. Esta es la segunda entrevista que le hago a Jeriely. Me gustaría que le dieras un consejo a todos esos jóvenes de Puerto Rico que desde el pasado sábado quieren ser como tú. Gracias por tu tiempo, Edgar. Estoy orgulloso de ti. Puerto Rico está bien orgulloso de ti. Ahora tienes a Puerto Rico. Tienes la bandera en tus espaldas. Representanos con el orgullo que tú lo haces. Tú sabes que desde aquí yo te he visto muchas veces y siempre te he acordado. Soy loco contigo cada vez que te veo. Me has tratado súper bien. Y le doy las gracias. ¿Me le puedes dar un shoutout a Sports Legends PR, la casa de los prospectos? Sí, 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 lo vamos. Tienes un campeón mundial pronto representando la isla de Camperman, ya tú sabes. Mira, Jeriely, Jeriely, ¿no le va a ver? Papi, ¿cómo te sientes? Oye, tienes una gente élite a tu lado que te está apoyando, brother, que te ve a entrenar, que está contigo ahí mano a mano. ¿Cómo tú te sientes de eso, brother? Yo me siento bien orgulloso de mí mismo, de mi papá mayormente porque me tiene esa dedicación y no tiene ese apoyo siempre de que pensé, ¿verdad? Y esto del boxeo. Y pagar mi entrenador también, que hemos trabajado bastante para lograr nuestros frutos. Me siento orgulloso porque es algo que no cualquiera puede llegar, ¿verdad? Y pues son pocos los que llegan y yo fui uno de ahí, bueno. Juro, en el gimnasio cuando estás así guanteando, que ellos te están viendo, ¿algún consejo que tú te recuerdes que el papá de Berlanga y el mismo Berlanga te hayan dado? Mira, Jeriely, trabaja en esto, trabaja en lo otro. Me han mandado un consejo de la última vez que ellos fueron al gimnasio, yo guanteé, dieron el guanteo, él lo vio. Le dijo, ah, sube esta mano, entrénate esto. Me dio, ah, me dio incluso el Instagram del entrenador físico de Berlanga para hacer un par de trabajos físicos para ponernos reales. Vienes de San Isidro, Canóvanas, un barrio súper humilde. ¿Cómo la gente te apoya ahí en San Isidro? Háblame cómo es tu entorno ahí en el barrio. De verdad, de verdad, me siento súper, pero súper orgulloso de mi barrio. Tengo un apoyo muy grande, de verdad. No, no, no tengo palabras como decirlo porque todo el mundo me apoya. Esto, me ven, me saludan. Ah, que vi esto y los otros. Siempre es un apoyo para mí siempre, de mi barrio. Hablando de apoyo, tengo que decirte, tu papá es un gran apoyo tuyo. Me he dado de cuenta, así como Berlanga tiene a su papá, como Tito tenía a su papá, como mismo Coto tenía a su papá en su esquina. Tú tienes uno, brother, que hace la diligencia por ti, que me tira, que me da seguimiento. Mira, estamos ready, estamos aquí. Me envía fotos, me envía videos de tus viajes, de tus entrenamientos. Háblame de esa relación tuya con tu padre. ¿Cómo se acoplan en el ring? ¿Cómo es esa química de ustedes? De verdad, de verdad, es una química, yo no, yo, yo para mí mi papá es mi mejor amigo. Tenemos una confianza demasiado grande, no tengo esa confianza con mis mejores amigos, de verdad. Es una confianza muy grande, en cuestión del poseo, trabajamos fuerte, somos la pieza clave entre tú y él. A veces si me he mal acostumbrado, si no estoy con él, como que me desanimo a veces, porque siempre estoy con él, como tú siempre. Ariel, llevas desde los cinco años boxeando, básicamente toda tu vida. ¿Cuántos años tienes ahora? Desde los siete, empecé en los siete y empecé a pelear a los ocho. Ya está, desde los siete, pero ¿cuántos años tienes ahora? Dieciséis. Dieciséis, básicamente toda tu vida, dos añitos más, dos añitos menos. Bueno, en todo ese tiempo, todo ese transcurso de estos años que has estado boxeando, has pasado por una desilusión, un desánimo, has pensado como que, tú sabes qué, esto no es para mí. ¿Te ha pasado eso por la mente? Sí, pero me pasó ahora, con esto que supuestamente iban a quitar las Olimpiadas, porque ese es mi sueño, de verdad, de verdad, yo he trabajado y estoy trabajando para eso, para llegar a las Olimpiadas. Ese es mi sueño, de verdad, no quiero firmar profesional hasta que no llegue a una Olimpiada. No, no, no he tenido esa desilusión de quitarme, pero en eso de las Olimpiadas que querían quitar por algo de las Olimpiadas, pues eso me dio solución un poquito. Si ese es tu sueño y sabemos, para el que no sepa, oye, aquí está Berlang, y Berlanga no está porque yo lo busqué, yo no tengo su contacto, Berlanga está aquí, estuvieron aquí ambos padres e hijos apoyando 100% a Jeriel, también J-Paul, te ha apoyado, te ha viajado a ver peleas de Amanda. Sí, he viajado a ver peleas de la Olimpiada, gente de más tienes para firmar, para debutar, pero tu sueño es un ciclo olímpico como lo hizo nuestro Juanmita López y a Shinaldo Sada. Vamos a hablar de los torneos, ha pasado mucho tiempo, como te dije, de la primera entrevista, háblame por encima de los torneos más importantes que has participado, veo par de fajas nuevas allá atrás en el background, cuéntame. Después de la entrevista peleé en los Junior Olympics, allá afuera, en segundo lugar llegamos, gracias a Lyon. Después de eso fueron los Juegos de Puerto Rico, que eso fue el año pasado, segundo lugar, quedamos segundo, quedamos con bronce. Y después ahora este año, pues eso fue el año pasado, fue el año pasado, fue el año 119 creo que fue, si no me equivoco. Y ahora es el año 132, campeón internacional de Puerto Rico, los tres torneos más importantes de Puerto Rico. Qué duro, qué duro. ¿Cuál de los torneos se te ha hecho más difícil que tú encuentras que había mejor oposición? En el internacional. Y en el de Cagua, que peleé con... ¿Aporte? ¿Con quién peleaste? Con un guatemalteco. ¿Y qué pasó en esa pelea? Un peleón, empezando, le di un gancho, se dobló el tobillo del mismo gancho y siguió peleando a sí mismo. Y yo decía, pero, ¿qué hablo, papi? Pero fuerte, le daba con todo mi fuerza, para por abajo, la tortilla, y seguía para adelante, y para adelante, y para adelante. Pero gracias a Dios tuvimos la victoria con un boceito y... Para el que no ha tenido la oportunidad de verte, verte pelear dentro de un ring, ¿por qué la gente debe de seguir la carrera de Jeriel Lugo? De verdad, de verdad, tienen que seguirme, de verdad, vamos a ser grandes si Dios lo permite, de verdad. Siempre hay que tener a Dios de primero. Este, tengo un apoyo grande, de verdad. En sentido de apoyo, tengo un apoyo bastante grande. De mi familia, vecinos, conocidos. En el ámbito del buceo tengo bastante apoyo también. De verdad, de verdad, deberían apoyarme. No se van a arrepentir. ¿Qué tipo de boceador eres? ¿Qué es lo que traía a la mesa Jeriel? Esto, soy un boceador técnico, táctico, te boceo, peleo. He cambiado mucho porque antes peleaba nada más, antes era para adelante, vamos a pelear, pero ahora, pues, nos hemos coordinado más, más olímpicos, porque ahora, pues, vamos por los mundiales, vamos por los cadetes. Y tenemos que afinarnos bien en el albergue, que nos están dando unas técnicas y eso, y estamos afinándonos bien, ya ahora estamos boceando, ya es más lindo. ¿Qué está trabajando Jeriel en estos momentos en el gimnasio para llegar al próximo nivel? De recuperación, más rapidez, velocidad, fuerza, de todo. No, 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 no le quitamos una cosa para hacerle a otra, lo hacemos todo a la misma vez, para caiga fruto. Sigues añadiendo herramientas, no le quitamos herramientas, le añadimos. Eso no es quitarle una herramienta y ponerle, no, esto es ponerle y seguir poniéndole hasta que, pues, seguir por ahí para abajo. Jeriel, en estos momentos, ¿cuál es tu meta en estos momentos? En lo que tú estás trabajando, en lo que tú cuando te acuestas, piensas, sueñas y estás trabajando para lograr. Fue una olimpiada en el 2028, si Dios permite, y ser campeón allá afuera, en Estados Unidos y en otros países. Tu padre me ha enviado videos, fotos, de tú viajando acá a USA, a entrenar, a guantear. Háblame con quién has tenido la oportunidad de guantear, cómo te ha ido y qué has aprendido en esta aventura, que es viajando para acá, va a aprender, a guayar, como uno dice. Pues mira, la última vez fue ahora, yo creo que hace como tres semanas, fuimos a Pittsburgh para un campamento internacional y nacional de los mejores de la USA. Hicimos un campamento bastante bien, nos levantábamos a la mañana, a la tarde, bastante guanteo. Fue un campamento bastante fuerte, me gustó bastante. El frío, me acostumbré a, de calor a frío, a los primeros días me sentía como oficiado, después, al segundo día, pues ya estábamos cogiendo ya ese acople del frío y correr, meter mano ahí con ese frío de mí. Estamos en la casa de los prospectos, después que salió Berlanga, el padre apoyándote, tú no vas a roncar, déjame apretar el botón para ver si te activas. Dale con el tonka a alguien ahí, vamos a pelear con alguien, répame a alguien ahí. Pero de verdad, de verdad, no me gustaría decir nombre porque nos estamos preparando fuerte, yo lo quiero coger. Él quiere pelear, yo sé que él quiere pelear conmigo porque desde que llevo subiendo veo como hace intriga, veo como subiendo de peso, buscándome la forma como de quitarme de ser campeón internacional. No quiero arrancar mucho, pero él sabe, él tiene que saber. Todos los 132 que quieran venir, que vengan conmigo. Vamos a pelear con el que sea. 132 el peso, el que quiera pelear con Jerry El Lugo, 132 libras, que se ponga de acuerdo que vamos a poner un título de Sport Legend PR, la Casa de los Prospectos, en colaboración con nuestro auspiciador principal, Under Boxing Gear, que de hecho te vi con una camisa de Under, enséñala ahí. Vamos, estamos listos con Under aquí, con la camisa aquí de Under. ¿Cómo es hablarle a la gente para que la gente sepa que no es feca? La tela, es cómoda la camisa. Esto es una tela dry fill, estas no son las camisas de Wermar que tú compras ahí a dos pesos. El equipo de boxeo, uno de los equipos buenos. No son de marca, pero son una marca Under, que cubre bastante, son buena calidad y son cómodos. Under Boxing Gear, dale falo, nuestro auspiciador, que siempre le damos las gracias a Gaby, a sus hijos, que también son panas tuyos. Gracias siempre por apoyarnos, para nosotros poder seguir apoyando a los prospectos aquí de Puerto Rico especialmente. Tengo entendido que aparte de ver Langa, también Jake Paul es un apoyo, un colaborador súper grande del Team Jerry El Lugo. Hábrame de eso, cómo es la relación con Jake Paul, qué cosas te ha dicho, qué consejos te ha dado. No hablo con él desde hace tiempo, pero él habla mucho con mi papá. Uno de los mejores amigos de él, pues siempre está en contacto con mi papá y habla mucho. Mi papá le manda videíto, entrenando, se lo enseña. A veces nos manda mensajes como apoyándonos, que metamos manos y eso. Y que me tiene el ojo, ¿verdad? Que no me olvide de eso. Yeriel, ya tú no eres aquel niño que yo entrevisté hace años atrás, dos o tres años atrás. Tú tienes niños como tú eras en aquel tiempo, que te están viendo a ti ya y quieren ser como Yeriel. Dámales un consejo a esos niños, porque tú sabes que somos la casa de los prospectos. Me gusta el boceo, de verdad, mete manos, trabaja fuerte en el boceo. No en el boceo nada más, porque esto es el boceo y los estudios, hay que llevarlos a la par. Meter manos, hay que sacrificarse en este deporte. Esto es un sacrificio, sin sacrificarte no hay fruto. Y, cabrón, que le metan manos. Yeriel tiene pensado estudiar una carrera profesional. Sí, quiero estudiar, si no, veterinario, mecánico de bote y de acuático. Contra mano, estudiarlo del bote, que tengo un bote ahí, porque si acaso se me engaña. Tú sabes que a veces hay muchos niños que tenemos nuestros padres y me incluyo, y me incluyo en esto. Full, full, me incluyo full. De verdad que sí. Y a veces no le decimos a nuestros padres lo importante que son de frente. Le agradecemos todos los sacrificios que hacen. Me gustaría que tu padre se entrara aquí en el programa, y tú ahí de frente le dijeras ahí unas palabras de tu corazón. Algo que tú no le digas dicho. Saludos, papá. Sabes que siempre lo decimos contigo. Mi admiración, mi respeto. Yeriel, rómpela, rómpela, da ese ejemplo para que los niños y los prospectos lo sigan. No tengo palabras de cómo describir a mi padre, de verdad. Es una persona que siempre ha estado para mí y en todo momento. Nunca me dice un no. Hemos estado desde que soy pequeño en el buceo. Siempre me ha apoyado, siempre me ha dado esa dedicación. Ese ejemplo, de verdad, como padre. Le agradezco demasiado. Y yo siempre se lo digo, que lo amo, lo quiero. Que es mi mejor amigo, que no hay nadie quien se compare con él. Que vamos a llegar lejos. Que vamos a tener frutos. Que vamos a estar bien. Como siempre se lo digo, que voy a llegar lejos. Que lo voy a sacar, lo voy a llevar a una buena vida. Como él siempre ha querido. ¿Qué es lo más que tú has aprendido de tu padre en el transcurso de la vida? Sí, en este recorrido del buceo. Ese ejemplo que tú dices, es que papi está pasado. Mirá cómo lo hace, mano. Este sustracción. También era mucho a mi padre. Fue atleta, buceador también. Personas me han dicho que fue un buen buceador. No fue reconocido, pero era un buen buceador. No, 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 no era un mal buceador. Y pues, mucha admiración que le tengo. Que de verdad que me alegra cómo va tu carrera. Me alegra que tengas un apoyo brutal. No tan solo de J-Port, de Berlanga. El mejor apoyo es de ese caballero que tienes al lado. Ese es el que va a ir para la guerra contigo. Ese es el que va a estar en las buenas. Mirá al papá de Berlanga, no lo apoyaron. ¿Quién estaba en la esquina? Él. Él. Siempre en las malas. Ellos van a estar. Yeria, ¿algo más que quieras decir? Despídete de tu público. Tú sabes que eres de aquí, de la casa de los prospectos. Es SportLegend PR. Tienes una fanaticada brutal. Despídete de ello, brother. Primeramente, gracias a ti por esta oportunidad. De nuevo, muchas gracias. De verdad, se le quiere mucho por esa oportunidad que me da de estar aquí de nuevo en esta entrevista. Y en SportLegend y PR. Que me sigan. En mi Instagram, en mi Facebook, Ariel Lugo González. Ahí tengo todas las cosas de voceo desde que empecé a esta hora. Siempre estoy subiendo videos, entrenando, peleas. Algunso cuando tengo peleas, entrenamiento. Te los quiero mucho. Gracias por ese apoyo siempre de Parcelá Falú y de Canómana, mi pueblo, de San Isidro. Amo mucho. Gracias por ese apoyo siempre. Vamos por encima de San Isidro para el mundo. Los 132. El nene del barrio. Los 132. Tienen que entrenar. Hay un hueso difícil de arreglar. Que vengan, que vengan. Que vengan. Estamos ready. Que vengan. Estamos ready. En este peso. Este es el peso que ya llegué. Se acopló. Que nos sorprendimos. Después ver pasaron unas cositas que nos sorprendimos mucho. Se adaptó mucho al entrenamiento. Fuimos a una área alta. Se acopló muy bien. La recuperación de oxígeno es sorprendente. No voy a poner tantos detalles. Pero que vengan, que vengan, que vengan. Estamos ready. El sacrificio vale la pena. Vale la pena. Ahí lo tuvieron mi gente. Yeriel Lugo en Sport Legend PR. La casa de Yeriel. La casa de los prospectos.